El 70% de la red de carreteras en España tiene problemas de conservación. Arreglarlas cuesta 10.000 millones de euros según el cálculo realizado por la Asociación Española de la Carretera. Solo el Estado debería invertir el doble de la partida de 1.400 millones presupuestados en 2022. Castilla y León tiene el 15% de la red viaria del país. En total, 32.000 kilómetros de carreteras que necesitarían una inversión urgente de entre 1.500 y 3.000 millones de euros. Si no se solucionan estas carencias, puede desencadenar en serias consecuencias. Nuestras carreteras acumulan baches, socavones o señales en mal estado. El mantenimiento que se está realizando es definitario, es decir, nuestras infraestructuras se están deteriorando a marchas forzadas. En los últimos 10 años, las administraciones han invertido menos en el mantenimiento de la red. El 50% del mantenimiento de las carreteras se hace y el otro 50% no se hace. Solo vamos a pagar, claro. Las primeras consecuencias económicas. Por cada euro que dejas de invertir en mantenimiento ordinario, se convierte en muy poco tiempo en 5 euros en mantenimiento extraordinario. Que ya no es mantenimiento, que ya es reparación. Y ahonda más en la herida de la España vaciada. Y eso produce además que los pueblos sean inaccesibles, que sea más difícil llegar a ellos, que la economía no pueda llegar, que no se implanten empresas, etc. Es decir, el mantenimiento de la infraestructura es absolutamente necesario para el mantenimiento económico de una comarca. Por una carretera deteriorada, circular es más inseguro. Los coches pueden tener más averías y crece la contaminación. Han estimado que genera unas emisiones adicionales en CO2 de 25.000 millones de toneladas al año. Las empresas de mantenimiento de carreteras surgen a invertir ya esos 10.000 millones de euros por necesidad.